Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Romualdo Abad Hoy la liturgia hace memoria de San Romualdo Abad, Anacoreta, fundador de los monjes camaldulenses, deseoso de la vida y disciplina eremítica, viajó varios años por Italia, durante los cuales fundó pequeños monasterios, y promovió la vida evangélica entre los monjes. Romualdo significa, glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. Nació en Ravenna, Italia, año 950, en el seno de una familia noble, los Onesti, duques de Ravenna. Educado según las costumbres mundanas, vivió varios años una vida descuidada, dedicada a los placeres, y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Pero de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volverse mejor. A veces cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba, ¡Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan! Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos. Sant Apolinare en Claset, y estuvo tres años en esta casa, orando y haciendo penitencia con tal fervor y austeridad, que su ejemplo se convirtió en un vivo reproche para ciertos monjes, relajados o infieles, que se exasperaron aún más cuando le censuró su conducta. Con el permiso del abad, abandonó el monasterio, y se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado sólo a orar, meditar y hacer penitencia. Allá se encontró con un monje ermitaño, rudo y áspero, llamado Marino, pero con sus modos fuertes logró Romualdo progresar en el camino de la perfección. Durante treinta años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados y convertirse. Él se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio rigurosos como expiación por sus pecados, y para obtener la conversión de los pecadores. Leía vidas de santos y se esmeraba por imitarlos en las cualidades y virtudes en las que más sobresalía cada uno. Comía y dormía poco. Oraba y meditaba día y noche. Tenía gran sabiduría celestial y daba sabios consejos a quienes lo buscaban. Escribió un bello tratado sobre los salmos. Vivió terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar la vida de sacrificio y dedicarse a gozar de los placeres mundanos. El diablo además le hacía ver que su vida de oración, silencio y penitencia era inútil, que de nada le servía. Romualdo redoblaba sus oraciones, meditaciones y penitencias, y un día, en medio de los más horribles ataques diabólicos, exclamó, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna, del cual había salido por ser demasiado fiel. Pero por ser modelo de austeridad, oración, penitencia y silencio, los monjes lo azotaron y lo expulsaron. Llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conocedor de la gran santidad de este monje, lo nombró Abad, superior de tal convento. Luego de dos años y ante el poco progreso espiritual de los monjes, renunció. San Romualdo fundó el famoso Camaldoli, y la nueva comunidad se llamó Camaldulenses. Allí, logró que sus religiosos observaran la vida religiosa con la exactitud que él siempre había deseado, perpetuo silencio, y dedicar muchas horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se vive. San Romualdo deseaba derramar su sangre por defender la religión de Cristo. Sabía que en Hungría mataban a los misioneros. Quiso irse para allá a misionar. Siempre que emprendía el viaje, se enfermaba. Así comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando, haciendo penitencia, y enseñando a otros a la santidad. No le faltó la calumnia, persecución, suspensión, pero él siempre guardó silencio y no se defendió. Donde llegaba, se construía una celda con un altar, y luego se encerraba a orar y meditar, impidiendo la entrada ahí de otra persona. Luego de algunos años en Camaldoli, Romualdo retornó a sus viajes, y con el tiempo murió, solo en su celda, en el monasterio de Valdicastro, el 19 de junio de 1027, fecha que él había profetizado. Clemente VIII, Papa, añadió su nombre al calendario general en 1595. En la reforma litúrgica por autorización del Papa Pablo VI, se cambió su fiesta para el día 19 de junio, fecha de su muerte. Enseñanzas para la vida El camino de la perfección y de la santidad exige la práctica constante de la oración, el silencio interior y exterior para escuchar y descubrir la voluntad de Dios, el negarse a uno mismo y entregar vida a los demás. Son estas, entre otras, las virtudes que vivió San Romualdo y que se constituyen en modelo para nosotros bautizados, llamados a vivir los mandatos del Señor, cumplir su palabra y llegar a la santidad. Oración Amor de Dios Señor, gracias porque cada día me buscas con ahínco, porque crees en mí y depositas en mi corazón tu tesoro de vida. Gracias, Padre, porque me has creado con libertad para que te conozca, viva, crezca, te ame y llegue hacia ti. Padre, tú conoces mis flaquezas, mi fragilidad, mi cobardía, mi egoísmo, que me acompañan a lo largo de mi vida. No permitas, Padre, que esto impida abrirte de par en par las puertas de mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, a mi vida y transforma mi corazón frágil, duro como una piedra, egoísta y soberbio. Oh, Dios, hazlo humilde y sencillo, amoroso y generoso, tierno y compasivo. Transformalo como el de Jesús para que aprenda a amar como Él y desde Él, amarte a ti. Espíritu de vida, ayúdame a crecer cada día en la vida de Dios y en la fe recibidas en el bautismo, para ser capaz de vivir mi cristianismo de manera más consciente, vivirlo libre, comprometido y responsable. Espíritu de verdad, ilumina en cada momento mi mente y mi corazón para ser capaz de descubrir la verdad profunda de Dios, que pueda entender todo cuanto encierra la buena nueva de Jesús. Dame, oh Dios, la alegría, el entusiasmo y el gozo de vivir como Jesús nos enseñó y vivió. Amén.